Vamos a recorrer muchas esta noche juntos y separados, pero este programa parece simpático. Cuidado. No, no, con Arturo no, con Arturo no. Sí, es muy difícil. No lo es. Está mirando las chas. Me duele el alma. Pero están entrando unas cajas. ¿Hay que votar? No, no hay que votar. Ya está, ¿no? Ya está. Por cuatro años vamos a coloquiar. No, no, por ahí se puede votar otras cosas. No, 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 acá no hay urnas, como venán, se apagan los monitores, porque adentro de estas cajas hay una que está designada para Arturo, otra para Selva. Hay elementos que el público va a ver desde su casa y nuestra tribuna también, que ustedes van a tocar, van a tener que adivinar qué es. Y ese elemento tiene que ver con alguna anécdota de su vida, no te asustes. Puede haber ranas, tarántulas. ¿Cuál es cuál? A ver, voy a tirar esta. Portate bien. Esta, no, esta. Arturo, a ver la gente. Esta es mía. ¿Qué onda? Esta es la de Arturo. Vamos, sí, con la de Arturo. Ahí adentro. Ahí, ahí. ¡Ay, no! Terrible. Selva y yo vamos a hacer tránsito y vamos a ir a ver, vení, Selva. Por favor. Vení. No me asusten. No digamos nada, ¿eh? No le digan nada. No me asusten. Terrible. ¡Uh! ¡Oh, dice Selva! ¡Oh, dice Selva! Menta la mano tranquilo, tranquilo. Compañero, aquí estamos bien. Porque impresiona. ¡Animate! ¿No? ¿No ha metido la mano? Sí, esa es. ¿No? No, morder no muerde. ¿No? La antitetánica la tenés. A ver. Cuidado, Arturo. ¡Uy! ¿Qué es? ¿Monedas? ¡Dinero! ¡Dinero! Son monedas, son monedas. Pero mirá. Agarro. Agarrá, mirá. Yo te digo. Mirá que... ¡Va en oro! ¡Sigan, sigan! ¡Acá! No, de oro no son. ¿Por qué estas monedas? ¿Qué tienen que ver con vos, Arturo? ¿Qué tienen que ver? Cuenta la anécdota. Sí, ya sé. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué? Yo estaba cantando en un show. ¿Qué pasó? Como deben saber ustedes, como más que nadie, las chicas y los músicos, no me escuchaba yo. Cantaba. No tenía retorno. No tenía retorno. Te estoy hablando hace muchos años. Que era un parlantito, así chiquitito. Y de pronto veo que pasó una cosa, digo, era una mariposa. Tremendo. Un bicho. Y eran monedas. Me estaban tirando monedas de lo que estaba desafinando. ¡Ay, no! ¡Mira vos! Yo te digo, estas te las llevas, Arturo, olvidate. ¿Cómo no? Yo te digo, si a mí me tendrían que tirar monedas por cada vez que desafino, el palacio que tendría. Vamos a ir con la de selva. A mí ya con selva me da más pudor. ¡Ay, no! Cuidado. No podés mirar selva. ¡Está mulera! ¡Está mulera! ¿Por qué no? ¡No! ¡Celva! A ver, ¿qué es? ¿Eso es para selva? ¿No sabés por qué? No exactamente. Ahora vas a... ¡Uy, si Arturo no sabe, imaginate! A ver, de descozarte, ¿eh? Es de látex. Cuidado. Me desconcerté. ¡Ay, qué raro que es esto! ¡Qué raro! Tiene temperatura. ¡Ay, es rarísimo! No, es frío. Lo sacás, lo sacás. ¿Tú es una bolsa de agua caliente? ¡Sí! ¡Cuidado! Que debería estar caliente, pero está fría. ¡Claro! ¿Qué tiene que ver con una anécdota tuya? ¿Con una anécdota mía? A mí me dijeron que en uno de sus primeros trabajos en una película... ¡Ah, sí! ¡Claro! No, en mi primer trabajo. Es tu primero. En mi primer trabajo en una película, en la primera película estábamos con Susana Campos, con Leonardo Fabio, filmando en Mendoza. ¡Qué elenco! Un frío, un frío insoportable. Entonces habíamos inventado con Susana Campos llevar una bolsa de agua caliente. Entonces estábamos todo el tiempo con la bolsa de agua caliente, bien abrigaditas, hasta que llegaba el momento de cámara acción. Y ahí dejábamos la bolsa de agua. Es una gran técnica, claro, porque a veces tenés que ser un vestuario fresquito. No, y era de verano, típico, que en invierno filmás de verano. La tortura. Y el teatro lo mismo. Totalmente. Y el teatro lo mismo. Totalmente.